La provincia Hermanas Mirabal se encuentra situada en el norte de la República Dominicana, en la grande y fértil región del Cibao, limitada al norte y al oeste por la provincia Espaillat, al este por la provincia Duarte y al sur por la provincia de la Vega. Con una extensión territorial de 440 kilómetros cuadrados, la provincia está conformada por tres municipios, Villatapia, Tenares y Salcedo, que es su capital. Siendo eminentemente una zona agrícola, produce cacao, café, yuca, plátano y frutos menores. Además, los lugareños se dedican a criar ganado vacuno. La provincia Hermanas Mirabal está llena de hombres y mujeres buenas. Hombres con la capacidad de trabajo, con la capacidad artística que ustedes han visto y con una vocación de servicio extraordinario. Nosotros aquí nos sentimos orgullosos de lo que hemos podido hacer todas las instituciones, juntas, pensando solamente en el desarrollo de nuestra provincia. Según el censo más reciente, tiene 96.000 habitantes, de los cuales el 35% es gente joven, no mayor de 40 años. La provincia como tal fue creada el 3 de marzo de 1952, pero fue en 1896 cuando se le dio el nombre de Salcedo, en honor al general Francisco Salcedo, héroe de la gesta independentista. Antes de esto, se le conocía con el nombre de Juana Núñez y era un puesto cantonal. Sus orígenes remontan al siglo XVII. Una señora de mucho poder económico llamada Juana Núñez tenía estos predios, estos atos y lo fue convirtiendo en su rancho agrícola. Como quedaba entre Moca y San Francisco de Macorís a un día de camino a caballo, Salcedo, esto se convirtió en una posada, un sitio donde le cogía la noche a los caminantes y esto fue produciendo pequeñas posadas, el sitio donde darle agua a los caballos, comida a los caballos y con el tiempo se fue fundando una aldea. Salcedo es una provincia de gente pacífica, amable y de sólida tradición cristiana, pero cuando ha sido necesario, esta misma gente ha escrito con tinta indeleble grandes páginas en la historia, habiéndole aportado a la nación hombres y mujeres de gran valor. Colosos de la talla del doctor Manuel Tejada Florentino, el general Benito Monción, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito y las más grandes heroínas de América, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal. Estas valientes mujeres que nacieron en esta casa de ojo de agua, sacrificaron bienes, familia y hasta su vida, luchando contra la dictadura turquillista. Un silencioso monumento de concreto rinde homenaje a las tres mariposas y a un par de kilómetros de ahí, en Conuco, el singular museo de las Mirabal, abre sus puertas diariamente a cientos de estudiantes de todo el país que vienen a admirar las pertenencias y la casa de las tres hermanas. El propósito de este museo es para que las nuevas generaciones conozcan la historia, porque no hay otro que le explique tanto lo que fue la lucha de 32 años y quizás hasta antes. Desde el siglo pasado en Tedo fue de tragedia para nuestro país. Hubo dos invasiones norteamericanas, hubo una guerra civil, hubo una etapa difícil donde murieron tantos hombres, tantos padres de familia, tantos jóvenes, que hoy no se sabe dónde están sus huesos, pero aquí están representados.